Bueno, vamos a continuar con el programa. Lo tengo a Guillermo Laferriere. Lo sigo en X, en ex Twitter, es veterano de Malvinas, opina de defensa. Estoy leyendo como que es oficial de Estado Mayor, licenciado en Estrategia y Organización. Y lo tengo en línea. Hola, Guillermo, ¿cómo andás? Acá Macu. Gracias por llamarme y espero que tu gripe haya pasado. Pasó, pasó. Te agradezco la paciencia porque la semana pasada tendría que haber sido esta conversación y sin embargo es hoy. No, no hay problema, viejo. Un gustazo, de verdad. Igualmente para mí, bueno, ¿sos entrerriano? Exacto, para ser más de la costa del río Paraná, que es, digamos, la mejor parte de Entre Ríos. ¿Cuál es? ¿De qué localidad? Soy de Paraná. Para que te des una idea, nací a una cuadra del Parque Urquiza. ¿Conocés Paraná? Sí, claro. Claro, sí, sí. Donde está el hotel, ¿no? Es el Parque Urquiza. A una cuadra del que se llamaba Hotel Mayorazgo y hoy tiene la marca, el nombre de un hotel, de una marca famosa. Sí, de Howard Johnson, ¿no? Sí, de Howard Johnson, ¿no? Ahora. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Y cómo, contame un poco de tu vida. Militar, ¿cómo fue? ¿Y qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? No, no, no. Yo fui una oveja negra. Vengo de una familia de abogados, tengo una hermana jueza, incluida, inclusive allá en Entre Ríos. Y yo hice el secundario en el Liceo Militar en Santa Fe. Y después rendí exámenes y rendí, ingresé al Colegio Militar. Y bueno, nada, por todas esas cosas que tiene este país de locos, un 7 de abril nos hicieron regresar antes para ir a Malvinas, aunque te parezca mentira, ¿no? ¿Qué año sos? ¿60? Sí, claro. Nacido en 1960, exactamente. Claro. ¿Y te fuiste a Malvinas? Estuve en Malvinas. Fui movilizado a un regimiento que estaba allá, el 25 de infantería. Y bueno, participé en operaciones en Montelou, después en la defensa del aeropuerto. Y después hice, más adelante, toda una carrera muy dividida entre la parte académica y la parte estrictamente operacional. ¿En cuanto a la académica, qué estudiaste? La académica, no me refiero solamente a lo que estudié, porque hice una maestría en geopolítica. Y mi tesis, para que te des una idea, mi tesis de maestría fue la relación del gobierno de Pakistán entre el 2008 y 2010 con tres grupos talibanes. Imaginás que fue muy interesante para la Argentina. Pero después fui mucho tiempo instructor, fui profesor universitario de carreras de grado y de posgrado. Después fui jefe de estudio, secretario académico del Instituto Universitario del Ejército. Escribí durante muchas décadas, de 1990 hasta prácticamente el 2003, en revistas profesionales y académicas de Estados Unidos, de Brasil, de España, sobre temas que todos estos aburridos que tienen que ver con estrategia, geopolítica. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Pero para los que no sabemos mucho de la vida militar, ¿qué significa? Acá dice que sos oficial de Estado Mayor. ¿Qué hace un oficial de Estado Mayor? Los oficiales de un Estado Mayor son los tipos que se preparan para, digamos, asesorar a quien tiene que tomar una decisión en la ejecución de operaciones. Cuando vos te dicen, ves una película, ves la película Patton, ¿no es cierto? Y ves que el tipo toma la decisión de, bueno, vamos a ir a bastón a rescatar a los tipos que están... O sea, por ejemplo, un presidente, como hemos visto a veces, que tienen sus asesores para ver qué hacen, si dan la orden o no dan la orden, etc. Exactamente. Y esos estados mayores están divididos en diferentes tareas, personal, operaciones, logística, y cada una de esas cosas se subdivide hacia abajo en otras, qué sé yo. De operaciones, tipos que te manejan operaciones electrónicas, otro que te maneja el apoyo de fuego, otro la coordinación con la fuerza aérea. Y es un montón de cosas que tienen tipos que son especialistas en eso, y otros que son generalistas, que tratan de coordinar todo ese despelote, si se me vale el término, para decir, bueno, ¿vale la pena esto, hacerlo de esta forma o no? Es interesante. ¿Y vos tenés en la actualidad esa relación con el ejército argentino? No, yo me fui hace 10 años, es otra historia, y no mantengo una relación de tipo profesional, para nada, estoy, digamos, por las mismas. Te hago esta pregunta, o tenés mucho éxito, y te leen muchísimo ahí, Guillermo, en X, Argentina, con esto de, te saco, digamos, con esto del gobierno de Milley, que está muy aliado a Estados Unidos y a Israel, y tiene, ¿eso puede tener o correr peligro a la Argentina con su seguridad, como pasó en otros años? No, yo creo que Argentina corría peligro a su seguridad, desde el momento que un grupo terrorista como Gipolá atacó dos veces el país, con el ataque a la embajada, en el 92 y en el 94 con la AMIA, más gobiernos como los kirchneristas, que apañaban a estos tipos, permitían que aviones de ellos volaran por este lugar, y te decía... El caso Venezuela, ¿no? Pero claro, con un tipo como este Rossi, que era... Perdón, 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 Guillermo, acá un dato. Yo hablé con la fiscal, Ingaramo creo que se llama, y me dijo, son todos terroristas los que están adentro, y los largaron a todos. Pero tal cual, pero además, el que era el tipo que manejaba la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, nos dijo a todos, tomándonos de estúpidos, y creo que hacía bien en tomarnos de estúpidos... Ah, sí, esa frase lamentable. Pero es que practicaban manejar aviones, nosotros no nos dimos cuenta de eso, ¿viste? Tomaban un avión de ese porte para practicar sobre eso. Dejaron a todos libres y el avión se lo llevó a Estados Unidos, ¿verdad? Se lo llevó a Estados Unidos y lo dejó a allá, pero sí, una locura. Bueno, creo que en esta semana detuvieron a dos personas sospechosas de ser Ejebola en Argentina. Pero sí, además, creo que fue hace una semana atrás, en Mendoza, descubrieron una célula de unos tipos también, que estaban planificando atentados. O sea, no es que Argentina está ahora en peligro porque el gobierno de Milley dice tal o cual cuestión. Está en peligro porque no le hemos dado bola a estos temas durante décadas. Exacto. Entonces, por eso sufrimos. Cuidado, Macué. Acá sumó al gobierno de Cambiemos también, que no le dio bola. Porque en esas áreas de inteligencia me puso un tipo que todo su background era manejar jugadores de fútbol, que es una gran cosa. Está claro, pero no tiene nada que ver con... Pero sí, mi hijo, ¿me comprendés? En la SIDE. No tengo idea. En la SIDE. Bueno, ahora se están haciendo inversiones. ¿Cómo ves este momento? El otro día un avión para detectar ahí en el sur argentino, en el mar del sur argentino, y algunas otras, digamos, mejoras en el ambiente castrense. ¿Cómo lo ves vos a eso? Mirá, Macu, la Argentina no tiene defensa desde antes de que terminara la dictadura. ¿Está claro? Desde antes, desde mucho antes. Argentina, para poder tener un sistema de defensa que le sirva para integrarse con Brasil, con Chile y otros países de la región, van a pasar décadas, Macu. Mirá, o sea, ¿de qué inversiones estamos hablando? Yo no sé el número, pero es tan monstruoso el atraso que tiene Argentina, que si vos pretendieras hacerlo eso en un lustro, fundís el país. Claro. ¿Me comprendés? Porque no se hizo por muchos años. No, nada, por décadas, está claro. Entonces, vos tenés hoy una situación en Argentina donde gastás, suponete que debe ser que se gaste por año alrededor de 3.000 millones de dólares en las tres fuerzas armadas, por un servicio que no recibís. Porque, a ver, Macu, para ser crudo, la Argentina no tiene capacidad para defenderse absolutamente de nada. ¿Te acordás cuando pasó hace pocos días que por un error de un radar o lo que fuera que sucedió, que pegaron desde, exacto, de Chile, un par de casas F-5 modernizados por ellos para atender esa amenaza, ¿ok? Nosotros acá en la Argentina empezó a dar vueltas por qué hicieron eso. Lo importante que teníamos que haber visto es la capacidad que tienen estos tipos para en pocos minutos, ante algo que no sabían que eran, reaccionar. ¿Me comprendés, Macu? Sí, 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 pusieron dos, tres aviones, dos, tres casas en el aire al toque. Al toque. Esa capacidad, Macu, no la tenemos. Argentina, si hoy tuviera, detecta una incursión de ese tipo, no puede hacer nada. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Increíble, ¿no? Qué increíble. Cuando realmente, para ir, por ejemplo, a la Guerra de Malvinas, donde vos estuviste, la destacada actuación de los pilotos argentinos, ¿no? O sea, la notable, la heroica. Pero todo eso no existe más, Macu. Y yo no te estoy hablando con un sentido militarista, yo de militarista no tengo nada. Pero es la realidad. Todo aquel que te diga que Argentina, como te dijo el gobierno de Cambiemos, como te decían los kirchneristas, que teníamos una defensa basada en políticas de género y no sé qué otra, defensas defensivas y todas esas hartas estupideces que nos decían, te mentían en la cara. Claro. Te mentían en la cara, ¿me comprendés? Pero bueno, esa es la situación. Te hago esta pregunta, Guillermo, que tiene que ver con lo internacional. ¿Qué estás viendo de esta escalada tan tremenda desde octubre del año pasado con la incursión y el asesinato de los palestinos a los israelíes y en adelante? Mirá, en primer lugar lo que quiero decir es que Israel respondió como cualquier país serio hubiera respondido. Está claro, no le quedaba a Israel otra herramienta que responder cómo lo hizo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todo aquel que te diga que Israel se ha extralimitado, que ha hecho un genocidio en el territorio de Gaza, está mintiendo o es un ignorante. Mintiendo porque está haciendo propaganda o es un ignorante porque no maneja las cifras y no hace la relación de cuánta gente, cuántos civiles mueren en acciones militares, que hay porcientos que indican eso. Los de Israel son los más bajos en décadas. En décadas. ¿Me comprendés lo que te digo entonces? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que tenés hoy en la zona esa de Gaza es que Israel ha prácticamente destruido, yo diría, más del 90% de la capacidad de los terroristas, que no eran solamente Hamad, Macué. Ahí tenés el Estado Islámico, tenés la Yihad Islámica y otras franquicias terroristas. Lo que voy es que no se dio ninguna de las cosas que por acá en Argentina se decían, que era que los países árabes se iban a aliar contra Israel, eso es desconocer todo. Los países árabes de la región, de la península, salvo Cátar, son todos naturalmente aliados de Israel contra Irán, que es el gran problema de Medio Oriente. ¿Me comprendés? Nada de eso sucedió. Claro. Ahí me llamó la... No, perdón, no te quiero interrumpir, pero hacerme acordar de Cátar, de Cátar, que dijiste de Cátar recién. Pero seguí, terminá con esta idea. No, lo que quería decirte es que Israel es el único contenedor, el único freno que existe en la región, en el Medio Oriente, para parar a Irán. Es el único. Y sobre la península arábiga, Irán opera como una pinza doble, por el norte, por Líbano y por Siria, donde tiene sus fuerzas, y en el sur, en Yemen, donde maneja eso. Y son enemigos de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Egipto, y seguí sumando, y de Jordania, por supuesto. Entonces, el único que lo va a parar es Israel. Este Estados Unidos, desgraciadamente, del gobierno de Biden, no es una garantía con eso, porque, te cierro, es un gobierno que aporta miles de millones de dólares para apaciguar a los ayatolas. Les pasa dinero, lisa y llanamente. Claro. Una locura. Al revés. No, te quería preguntar de Cátar, porque ahí vivía uno de los líderes de Hamas que se encargó Israel de matar en Irán, ¿no? Exactamente. Pero el tema con Cátar es complicado por esto. Cátar es un estado que juega dos puntas. Por un lado está cerca de Irán, pero por otro lado también está cerca de Estados Unidos. Y a Israel le conviene también porque se ofrece para mediar, se ofrece como un lugar para intercambiar, digamos, figuritas, yo te digo esto y vos me decís aquello. Entonces, es una suerte de estado extraño en ese sentido, ¿me comprendés? Sí, sí. De todos se hacen los que no ven, pero lo dejan estar. Digamos, a todos les conviene esa situación de hibridez que tiene Cátar. A todos, de un lado y del otro. Te hago la última pregunta, Guillermo, y tiene que ver con Maduro. Cuando estuvo Trump no hizo nada. El otro día lo escribí, después te quiero preguntar sobre lo que escribís en tu X. Pero, digamos, ahora ya se ha extralimitado y la dictadura se vuelve cada vez más dura. ¿Qué ves en el futuro ahí? ¿Qué puede llegar a ser un país como Estados Unidos? Que sería, digamos, entrecomillado, el único que podría intervenir, ¿no? A ver, primero, no va a haber ninguna intervención militar externa porque no hay nada valioso o crítico para ningún país fuera de Venezuela de hacer eso, ¿me comprendés lo que te quiero decir? ¿El petróleo, no? No, porque si Estados Unidos le está comprando... Claro, los negocios siguen bien. Claro, claro, los negocios siguen... Es más, la filial principal que tiene... Sí, está en Nueva York. Claro, entonces, viste, Macu, ¿de qué estamos hablando? Una gran hipocresía de lo que estamos hablando, ¿está claro? Entonces, mientras el negocio fluya, no va a haber problema. Sí coincido con un gran tipo que algún día tenés que llamar, que se llama Fabián Calle, que es, si Venezuela deja instalar en su territorio fuerzas de Irán o de China, ahí te cambia el panorama. Claro. Yo no creo que van a ser tan estúpidos de hacer eso, no lo creo. La única forma que Maduro se vaya, Macu, y es feo decirlo, es que se dividan las Fuerzas Armadas de Venezuela y haya una guerra civil. Si no, el gobierno no va a caer, desgraciadamente. No, bueno, el otro día él dijo, le dejo el poder solamente a un chavista. Claro, pero es así. Ahora, Macu, convengamos algo, esto no es de ahora. Esto viene ya de la época de Chávez, que esta cuestión iba a aparecer el camino. Exacto, exacto. Entonces, ahora hay mucha gente descubriendo, uy, Maduro no solamente es un idiota, sino que es un dictador. Pero, viejo... Hace años. ¿De qué me hablan? ¿No es cierto? Claro. La última pregunta que te quiero hacer, ¿en qué estás? ¿Qué estás escribiendo? ¿Cómo le dedicas tu tiempo a X? ¿Cómo es tu día? ¿En qué estás trabajando? Mira, ahora yo normalmente produzco el reporte que saco todos los días, alrededor de mediodía. Ya lo estoy haciendo en borrador. Sobre el atardecer lo termino más o menos de cerrar. A primera hora del otro día le doy forma para ver si hay novedades. Y permanentemente me llaman de otros lugares. Qué sé yo, me llaman de Estados Unidos. Hoy salí por enésima vez con Rusia, me llaman de Alemania, me llaman de Colombia, ya te dije de Estados Unidos. De todos lados. Bueno, ahí es un tema que no hablamos, el tema de Ucrania y Rusia, ¿no? Rusia con Ucrania. Bueno, ese es un desastre de una mala lectura de las cosas. Macu, yo te puedo asegurar, no tengo nada que ver con Putin, soy una persona liberal, lo político y lo económico. Pienso que es una tiranía lo que hay en Rusia. Ahora, creer que Rusia, que es una gran potencia, va a dejar que en su frontera próxima se coloque la OTAN, es no entender cómo funciona el mundo. Es como, lo mismo pasaría si en Estados Unidos nota que en la frontera de México se instalan los rusos o los chinos. Sería lo mismo. Es así como funciona el mundo. Te cierro con esto. Para Rusia, lo que está pasando en Ucrania es su crisis de los misiles de 1962 en Cuba. Para ellos, Cuba, su Cuba, es esta Ucrania. Es así de cruel lo que te estoy diciendo, pero es como funciona el mundo real. O sea, el motivo principal de la invasión de Rusia a Ucrania sería todo esto de Europa cerca de Rusia. De la OTAN. Pero, ¿sabés de cuándo arranca? 1994. En 1994, un asesor de Clinton lo va a ver a George Kennan. George Kennan es el principal sovietólogo que existía en el Departamento de Estado. Un tipo fuera de feria y largo sería hablar de él. El tipo le vinieron a decir que tenían la idea, 1994, Macu, de expandir la OTAN hacia el este. Y el tipo les dijo, si expandimos la OTAN hacia el este, vamos a tener una guerra con Rusia. Lo mismo dijo Kissinger. Lo mismo dijo otro pensador norteamericano muy conocido que es John Merchheimer. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, es más fácil decir, no, esto es porque se les ocurre a los rusos llegar hasta el Canal de la Mancha. Es una estupidez tremenda pensar eso. Guillermo, te agradezco la atención. Gracias por esta entrevista y por tus palabras. Un abrazo, Macu, un gustazo. Igualmente, nos seguimos leyendo. Bueno, gracias. Adiós. Guillermo Laferriere, ahí veterano de Malvinas y es un experto en defensa.